¡Hola amiguitos! Soy Markel Barandiarán y seré el director y guía de este documental. Y ya me veis, estoy aquí, dominando toda la ciudad ante este marco incomparable como es la Playa de la Concha. Porque hoy ha dado comienzo la vigésimo quinta edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror de la ciudad de San Sebastián. Una semana que está de cumpleaños, una semana que está de celebración y que contará con grandes figuras como, por ejemplo, Alex de la Iglesia. O la actriz Macarena Gómez, que por cierto no se corta un pelo al hablarnos de ciertas intimidades durante el rodaje de su última película. Una cosa, mirad por favor, en la película hay una escena de sexo muy fuerte entre Nadia, que hacía mi hermana y yo. Nos costó mucho rodarla, así que por favor os pido que no os tapéis los ojos y la resistéis. Y por supuesto contaremos con la presencia del grandísimo José Mibeltrán, director de este festival y que un año más se convertirá en el maléfico anfitrión de la semana. Que tenemos, bueno, nosotras muchísimas actividades a lo largo de la semana, que esperemos también disfruten de la película, gracias. Pero que no se hable más y demos pistoletazo de salida a esta maratón de películas terroríficas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Corte! Igual deberíamos de repetir, eso no es la valla de la concha. ¿Y qué más da? Si ni Dios se va a enterar. Además tú lo invítate a darle al rec y cállate la puta boca. ¿Vale? ¡Corte! 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 ¡Gracias por ver! 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 Un momento, un momento antes de empezar con la película. Os contaré algo acerca de los seguidores, admiradores y fanáticos de la Semana Fantástica y de Terror de San Sebastián. Todos los años, hacia finales de octubre, ocurre algo sensacional y emocionante. Una gran cuadrilla de personas, todas aficionadas al cine fantástico y de terror, nos reunimos a las puertas de nuestro gran templo, el Teatro Principal. Es una noche mágica en la que conseguiremos, antes de que se agoten, los preciados abonos de la semana que, pocos días después, nos hará disfrutar con sus pelis y reencontrarnos con gente que solo vemos una vez al año. Aquí hemos hecho grandes amigos. Acudir año tras año a la semana, como todos la conocemos coloquialmente, es un ritual donde podemos llegar a pasar hasta 36 horas a la intemperie, sin ni siquiera conocer las películas programadas y así conseguir nuestro abono. A medianoche, en la cola de los sustitos, se hace el concurso de preguntas, Master of Doom. Son tantas horas en la cola de sustitos, como la conocemos todos cariñosamente, que para no aburrirnos, algunos llevamos nuestras videoconsolas, libros, cartas, juegos de mesa, gran cantidad de víveres y, por supuesto, nuestra poción mágica, cerveza. Durante la cola de los abonos, la gente de la organización nos trae cafés y croissants. Nos tratan muy bien, pero por la cuenta que les trae, que saben muy bien cómo nos las gastamos. Somos una gran afición que coreamos, chillamos y pataleamos cuando algo no nos gusta, así que mejor tenernos contentos. ¿Quieres café? Pero no todo son risas y cachondeo. Muchos años ha planeado sobre el principal la sombra de la suspensión de la semana, o al menos eso estaba en boca de muchos. Que si el festival no gusta los donos tierras de pro, que si no gusta tal o a cual, niños de papá que solo vienen a reírse de la gente, enchufados, pero no lo consiguen. A los que llevamos muchos años asistiendo, nos gusta pensar que es gracias a nosotros. La afición y el ambiente que creamos es tan especial, tan rebelde, tan gamberro, que hasta los famosillos que acuden a la semana terminan por contagiarse de nuestro espíritu. Todos sabemos que la semana ha tenido años mucho mejores y que desde que empezó la maldita crisis, el número de proyecciones se ha reducido, pero todo eso nos da igual. El espíritu de la semana seguirá vivo y lo mantendremos vivo entre nosotros. Ninguna otra sensación podrá sustituir lo que sentimos cuando por fin llega la hora de recoger nuestros abonos, acercándonos a la taquilla tras tantísimas horas de espera, cansados, pero felices. Como decía al principio, nada nos podía hacer imaginar lo que iba a ocurrir el año pasado. Una serie de situaciones propias de cualquiera de las películas que tanto nos gusta ver en la pantalla del principal. Todo empezó, como no, de la forma más imprevisible, cuando un reportero pijo, ñoño hostiarra y enchufado por Josemi llegó para hacer una serie de entrevistas a los fans de la semana. Quería hacer un documental, una peli de nuestra semana, pero bueno, casi mejor, os dejo verlo con vuestros propios rojos. Ya han pasado cinco minutos desde la hora H y el señor Blanco no llega. Oye, ¿no crees que esto es un poco raro? ¿Estamos dando un poco la nota? El señor de marrón dijo que fuéramos discretos. No sé. Un coche solo, debajo de una autopista, nosotros. ¿No crees, Oscar? Bueno, bueno, no creo que sea para tanto. Ahí llega el señor de Blanco. Ya viene. ¡Vamos! 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 Señor Blanco, este es el señor Naranja Mira, Encanto Te he dicho mil veces que me llamo Antonio Antonio Montana Pero tú me puedes llamar tú No sé pa' qué queréis tanta Será buena, ¿no? Buena, cojonuda Me ha costado un huevo conseguirla Unos colegas de Asterdán Me la han hecho de encargo Por cierto Este es un normal ¿Qué hace con esa puta careta? Me da un mal rollo Venga, la pasta Que me tengo que ir de aquí cagando Joder Estará todo, ¿no? Con la pinta de frikis que tenéis Estará todo seguro ¡Hala! Tomad por el culo por ahí Cariño Cuando quieras más me dices Eso sí No me vengas con ese colgado Señor Marrón Lo tenemos Seguimos con lo acordado Bien Este año va a ser un festival terrorífico De la hostia Bueno, ¿qué? ¿Un cafecito? Uno O doble azúcar Sin lugar a duda Los grandes protagonistas de este festival Son sus fans Que año tras año Llenan las butacas del teatro principal Y agotan sus abonos Casi antes de que salgan a la venta Quédate aquí un momentito Y ahora empezamos, ¿vale? Sí, vale Hola Hola ¿Cómo te llamas? Eh... Coldo Vale ¿Vamos a empezar ya o qué? Plaqueta, por favor Plano 1 Toma 19 Acción Bueno, parece que cada año Se hace cada vez más difícil Conseguir uno de estos abonos Para la semana fantástica De cine de terror Miquel ¿Tú ya tienes el tuyo? Bueno, sí, es verdad Es más Suelo esperar cada día del año Para poder asistir a este festival Y bueno No es que no venga a cuento O broma Pero La única razón Para que no pueda venir a este festival Sería, pues, no sé Un ataque zombie O algo por el estilo Si la crisis ataca a la semana Siempre hay un superhéroe Que viene a salvarla Como Pijama Man Muy buenas, Pijama Man Muy buenas Joder, ahora es un lujo Poder encontrarse Sin duda Con el comandante De los fans De la semana fantástica de terror El hombre con más condecoraciones De toda la semana Un comandante Que han naufragado muchas veces, amigo ¿Han naufragado muchas veces? ¿Y eso cómo? Sí, claro Joder En tempestades Y huracanes Del festival Del festival, sí Con muchos litros de cerveza Y eso Puede uno naufragado muy fácilmente Joder, muy buenas Hola, ¿qué tal? Uno de los grandes míticos de la semana Bueno, casi Que comítico No, no pasemos Bueno, ya llevas varios años Asistiendo a la semana De cine fantástico Y vemos que vienes con una de las copas ¿Por qué has ganado este premio, John? Nada, pues esto es lo que se llama El Master of Doom Que es un poco Nada Pues entre los aficionados Y tal Se hace concursillo De adivinar títulos de películas Oye, Manolo ¿Podrías decir ¿Cuántas chapas tienes En tu chaqueta? No sé Pues yo que sé Cien, doscientos No lo sé ¿Te sientes así un poco ahora Como Mr. Terror? Ahora mismo No, no llego a eso Pero bueno Pero soy el Master of Doom No, es Es la vencimiento a la semana ¿Cómo llegó Pijama Man A la Tierra? Estoy escuchando Un sonido extraño No, me he equivocado Oye, Manolo ¿Tú cuántos años llevas Viniendo a la semana? Desde el estreno de Torrente ¿Cómo vais a celebrar Robertito y tú Este cumpleaños Feliz del 25 aniversario? Vamos a hacer un fanzine Y eso De Viva Poe ¿De cómo? De Viva Poe ¿Poe quién es Poe? Sí, chaval A ti te veo bien, ¿eh? Pijama Man Tiene mucho que hacer En la semana Como repartir cerveza ¿Esto es un superpoder De Pijama Man? Sí En la semana Hace falta cerveza Y nunca hay suficiente Pijama Man Estará allí Para repartirla Sí, es un templo A veces fallan los subtítulos Y entonces Pues eso a nosotros No nos gusta mucho Es un poco Un tema Complicado Que a la gente Igual no entiende Porque cuando falla algo Nos gusta que falle A los que vamos a la semana Nos gusta mucho que falle Porque nos venimos arriba Y gritamos Y gritamos Y gritamos Pero luego Porque eso da mucho juego Ese tipo de gritos Pero luego Claro, queremos que vaya Todo rodado Y eso pues Como la cabeza de Robertito La cabeza Que va a rodar Que he traído Es que encima Este lo tiene todo Es una guililla Que quieres Poe Tío, te ganan Poe Hombre La máscara de la muerte roja Un actor Sí, un actor Sí, un actor A ti te voy a dar Yo te actor, tío Cago en diez Que la copa No te la queda Si el año que viene Gana otro Esa es la parte mala El año que viene Hay que relevarla Es un poco como Las Miss Universo Que llevan la corona Y cuando al año siguiente Hay una tía Que está mucho más buena Que ella Va y le tienen que devolver La corona En este caso Tiene que haber un tío Más friki que tú Para que le des la corona Ya estamos con las etiquetas Que si friki Que si no friki ¿Y sabes que eres Lovecraft? Pues no Pero suena a videojuego Sí, videojuego Sí, sí Videojuego Te voy a dar a ti Yo en la cabeza Oye, tío O sea Despierta un poco Estamos en la semana Vale, pero por favor No me toques, ¿vale? Ah, vale, vale Perdón, perdón Es usted muy delicado, ¿no? Delicatese Robertito es amigo mío Desde hace unos cuatro años Y todos los días A todas las sesiones De la semana La llevo conmigo Y la verdad es que ya somos No es que seamos íntimos Es que somos ya Parte del uno del otro Sí, ahora Ahora te estoy sintiendo Un poco como aquel amigo De Charlie Brown El dueño de Snoopy Que iba siempre con su mantita Tú con la cabeza Yo con la cabeza, sí No me hace mucha gracia La comparación Porque Charlie Brown Siempre ha sido un moñas Pero, pero Bueno, sí Podría decirse que sí Tú, tú eres de la semana, ¿eh? Joder ¿Y qué más superpoderes? Cuenta Pijamaman Pijamaman escanea Pijamaman otea Bueno, viendo películas De género Y en la semana Todo lo que podamos Gritando, gritando a muerte Allá donde haya un grito mal dicho ¡Allá estará Pijamaman! Y es muy divertido Es muy divertido Porque, claro A Robertito le gusta mucho Ver como las cabezas saltan Cuando hay una decapitación En alguna de las películas Se viene arriba Se viene arriba y sale Se pone ahí todo nervioso Y es impresionante De ver sorpresa Sorpresa Y eso, ¿no? Ya, ya Yo te veo ya ¿Cómo que de ver sorpresa, sorpresa? Sorpresa, sorpresa Y hay una carta para ti, claro Que si cuando falla algo Vamos a saco Contra cualquiera De los que salen al escenario Contra la organización Iremos a muerte Y luego seguiremos bebiendo Hasta caer rendidos En cada una de las sesiones Y gritando Allá donde haya Alguien borracho en el escenario ¡Allá estará Pijamaman! Por cierto, he visto que tenéis Unos efectazos tremendos En todo este tinglado montado O sea, si hay un borracho Vas a rescatarle Le ayudará a estar más borracho todavía ¿Nos podrías decir, Miquel ¿Cuál es el kit del friki de la semana? O sea, tú eres del club De José Luis Moreno ¿No? Y sus muñecos Te voy a sacar una fonte Y voy a poner aquí una chapa Y una guillotina encima ¿Sabes? Oye, por favor ¿Me podéis quitar a este tío de encima? Que se está un poco sobrepasando La movida Yo es que tampoco he venido aquí A... ¿Vas a beber la cerveza? Bueno, es que no Soy mucho de beber yo Tú no encajas en la semana ¿Podemos pasar ya con otra entrevista? Porque esto está pasando un poquito de... De castaño oscuro, ¿no? Sí, de castaño oscuro, sí Sobre todo con el pelo rubio que tienes ¿Cómo que no encajo en la semana? Pijamamante desenmascara Pero, por favor, no me toques Tú no eres quien dices ser Bueno, si te digo la verdad Yo no me considero friki Vamos, ni la gente que conozco No sé por qué los medios de comunicación Tienen que meterse con ese tema Que no sois frikis, ¿no? O sea, esto de pasar varias noches Antes de que saquen los ámonos a la venta Jugar a juegos de rol Pones a hablar de videojuegos y de cómic No es de friki, ¿no? Venga, vamos, por favor Si lo único que es diferencia De los fans de Eurina Es que ellos van de Ross Y vosotros de negro Oye Yo no te he faltado el respeto, ¿eh? No hay que ponerse así Que sí, muy bien, ¿eh? Que no tengo todo el día para perderlo No pierdas el abono y pásatelo muy bien Venga, hombre, por favor No me jodas No es de friki la semana Yo me estoy volviendo loco, chaval Me estoy volviendo loco Te vas a quedar ahí toda la mañana, ¿no? No, no, vengo de ti, bajo ¿Pero me vas a estar siguiendo así todo el día, o qué? Hombre, hasta que sepas quién es el Alan Paul, tío ¿Yo qué quieres que te diga, tío? Por favor, ¿a quién se puede hacer cargo de este caballero? La máscara de la muerte roja, Ligeia ¿Has terminado ya con el rollito del vieja mamán o te has metido en...? Pues nada A volar Descenso al maestro Las aventuras de Arthur Gordon Pym Un héroe no tiene sentimientos Me está poniendo con el movimiento este que parece el Juan Luis Guerra que te caga ¿Juan Luis Guerra? ¿Quién es Juan Luis Guerra? ¿Otro héroe maldito? Ay, perdona, perdona No, perdona, joder, primero... A ver, primero me has llamado Friki Luego no sé qué dices de pijama Pero Friki también... O sea, José Luis Moreno Ni te he llamado, ni José Luis Moreno, ni Friki de una forma tan poco despectiva Friki porque eres Friki Se me va a ofender encima el Friki este de los cojones Menos mal que es una puta especie en peligro de extinción porque no hay quien los aguante Venga tú y deja de grabar tanto que pareces de Callejeros Viajeros ¿Me puedes poner en contacto con Juan Luis Guerra? Tampoco me va a poner aquí al hablar con... ¿En serio me vas a estar todo el rato siguiendo o qué? Hombre, es que es la semana, tío Tú no sabes lo que es el terror Pues eso, ahora tú vas a sufrir terror Desde luego yo no sé para qué José me coge a gente como tú, eh Es que, joder, para la gente... José me cogerá el mejor profesional No, no, espera, déjame hablar, ¿vale? Lo mejor habría sido que cogiera a alguien habitual de la semana Alguien que conoce de qué va el rollo Y, joder, tío, que no tienes ni puta idea Es que no sé... ¿Tú no tienes ni puta idea de vocalizar una frase entera? Tú no serás ahí un poco el enchufadillo de José mi, ¿no? Tú que sabrás quién soy yo y a ti qué te importa Te estoy haciendo un reportaje, ya está Has tenido tu minutito, has tenido tu movida Tú, tú haces un reportaje, tío, de la semana Qué bueno, tío Pero que no te vayas, que no te vayas, vamos a hablar Vamos a hablar No vamos a hablar de nada, joder Pues entonces, ¿para qué vienes? No, ¿para qué vienes tú? Joder, porque me habéis dicho... Claro, pero te estamos sacando para sacar algo bueno, para sacar algo bueno de ti Y no me vengas con gilipolletes Menos mal, menos mal ¿Qué ves para hablar de algo bueno? Porque no haces más que meter y meter y meter Bueno, anda, cógete el camino y no pierdas la cabeza Anda, la leche No, 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 perdona Voy a hablar con José mi... Si no habla con nosotros, José mi dimisión José mi dimisión Eso es lo que hace falta Estamos hasta los huevos ya, hombre A la por ahí Joder, ¿se lo lleva a alguien este hombre? ¿Qué coño pasa? Oye, pero tú no eres tan fan de la semana ¿Por qué no te vas a ver las películas si me dejas un poquito en paz? Joder, tío, es que tú tienes que saber quién es Poe Hasta que no sepas quién es Poe no te voy a dejar Estar ahí grabando mucho tiempo Paramos con la brumilla Más aquí, enfrente, por favor Vale Tira Un poquito más enfrente, cojones Venga, tira Eso es, agarra esto ¿Estamos? Plano 7, toma 28 Silencio Desde hace ya algunos años El festival cuenta con la asociación Necrogune Que se encarga año tras año de que esta semana sea cada vez más terrorífica Y solo hay una forma de conseguirlo Inundando la ciudad de zombies Qué ridículo, por favor Yo de verdad que no entiendo mucho lo de estas ciudades Porque os gusta tanto disfrazaros Si no es de calderero es de casero Y si no de tamborrero Qué ridículo Café por aquí Café Caféito Sí Por aquí Sí Café ¿Vamos a grabar al final lo de la tipa esta o no? Sí, final de... Ahí ya está, ¿no? ¿Cómo se llama? Café, Elena Elena, bueno, ¿por qué no la cojas tú? Porque me paga de repartir cafés Y a las panellas... Café, está de qué lecho Entra bien a la mañana Cafetito Elena Cafetito, café Café No, un poquito más, vamos Un poco más, venga Está bien sin lecho Elena, ya me quedo yo con el dios No, no, no Cafetito Por favor, ¿le puede llamar ya a la chica esta para que empecemos? No, no, no ¿Qué? Que te quedes conmigo Se acabaría más maravilloso, tal ¿Lo vamos a hacer en este plano? Que no, que no Bueno, como quieras, pero el que sabe de cámaras eres tú ¿En este plano te viene bien? Cafetito Perfecto Gracias a chicas como Elena hacen que este festival sea cada año más terrorífico ¿Cuánto tiempo os lleva? ¿Hay mucha gente que se apunta al tema? Más café por aquí Un poquito más Sí Llega, ya tengo Ya tengo No, con otro cafecito por aquí Venga Perdona, cuando termines de repartir cafés te vienes aquí y empezamos la entrevista Vale, gracias Cafetito Otro Vale Nada Llama a una maquilladora para mí también, por favor, que tengo la cara hecho en Cristo Y vamos a empezar a grabar Pero rapidito Venga ¿Quién, por favor? ¿Quién? ¿No? Venga, rapidito, por favor, que tengo la cara hecho en Cristo y vamos a empezar ya Un poquito más de cuidado, ¿vale? Vale, listo, 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 que me está dejando la cara como una puerta, venga Bueno, píllame un planito así de esos un poco cerca solo a mí No me saques los pies que no me he puesto los zapatos hoy ¿Vale? Luego abres un poco la cámara y sacas a los que os vamos a entrevistar, ¿vale? Venga ¿Estamos? No hay claqueta ¿Te hago la claqueta? Eh, ¿qué te importa? Gracias Una de las cosas más bonitas de los festivales es que te puedes encontrar con los actores de algunas de las proyecciones de las películas que hay Como es el caso de Jaime Balaguer ¿Verdad, Jaime? Muy buenas, Jaime Bueno, eh... Jaume No es Jaime, es Jaume Jaume Balaguer Jaume Balaguer Bueno, Jaume, Jaime, que más da, es lo mismo, ¿no? Bueno, a mí no me parece lo mismo, ¿no? Jaime, Jaume, ¿te parece lo mismo a ti? No, es que no es Jaume Jaume Balaguer Vale Jaume, Jaume Eh, me perdones un... Sí, me perdones un momentito ¿Se puede saber quién cojones es este tipo? Que sí, que sí, el director de R4 ¿Cómo el director de R4? ¿Cuál de R4? La que grabaron ahí con la camarita, ahí Sí, ya me he llegado a presentar la R4 ¿Puedo decirme lo que os habéis dicho que es un actor y es un director? La próxima vez tener más cuidado, ¿vale? Más cuidadito Sí, próxima vez Oye, perdonad, es que ha pasado un momento de confusión Estoy un poquito nervioso con tanto jaleo del festival ¿Pero es nuevo? No, 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 ya llevo muchos años Yo también soy director ¿Y eres aquí de Donosti? No, soy de Madrid Ah, de Madrid No pasa nada, no te preocupes No, bueno, soy en realidad soy de Donosti Pero vivo en Madrid Bueno, si importa que hagamos otra vez la entrevista Empezamos de cero y ya no tenemos la confusión Perfecto Gracias Oye, perdona, ¿cómo te llamas? Smile Fritsy Smile Fritsy Vale, y tú eres el actor y tú el director Vale, pues repetimos Acción Una de las cosas más bonitas de los festivales es el compromiso que tienen los directores a la hora de presentar sus películas Como es el caso de Jaume Baladro Muy buenas, Jaume Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, vienes un año más a presentarnos, digamos, según tú, en tus propias palabras, la última película de la saga de Rec Así es Veo que no tuvo mucho juego lo de la reportera esta despistadilla y habéis contado esta vez con... Perdona, ¿cómo era tu nombre? ¿Mi nombre? Sí Smile Fritsy Vale, perdona, ¿eh? Vamos a repetirlo otra vez Bien, una de las cosas más bonitas de los festivales es encontrarnos con los directores que presentan sus películas y con algunos de los actores de las mismas Como es el caso de Jaume Baladro Muy buenas, Jaume, ¿a cuánto tiempo? Bueno, muy buenas O sea... Es el actor, Ismael Fritsy es el actor, soy el director Ah, vale Tú no te lo has preparado, prácticamente Vale, no, es que ha sido un momento de confusión, ¿vale? El rollo es que él es el actor, o sea que él... Pero no soy el reportero Pero no es el reportero Bueno, o sea... Bueno, no pasa nada, déjame, déjame Que tampoco tienes un... No, entonces no tienes un papel muy relevante Sí, 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 tengo un papel relevante, lo que sea que, bueno, que seas un poco desairado, ¿no? Que no sepas... No te has aprendido mucho Eh, no, pues sí, 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 la verdad es que... Bueno, si te digo la verdad no he visto mucho las de REC, pero bueno, sé que es una de las películas que más mola Que no pasa nada, eh, no nos enfademos ni nada, pero ponte aquí detrás, no te importa, bueno, pues... O sea, la cosa es... Eh... Yo soy Llamo Balairo, soy el director de REC 4, él es Ismael Fritsy, uno de los actores revelación en esta cuarta entrega Y... Muchas relámpagos, impresionante, mucha acción, mucha aventura Y os va a encantar y os va a entretener mucho Y os va a ver REC 4 Os habéis lucido, eh Os habéis lucido Para grabar ya, hostia A mí no me volvéis a hacer esto, eh No me volvéis a hacer esto O me dejas claro quién es, o no podemos ir ahí entrevistando a la peña si sabes quién es Bueno, ahora vamos a entrevistar a José Miguel Tran, ¿vale? Que es el director del festival Así que, por favor, no quiero ni un fallo Ni uno ¿Entendido? Ni una risita por detrás, que ya estoy cansadito, ¿vale? A ver Bueno, estas son las oficinas Así que vamos a coger desde aquí Que me gusta el plano este que está Todas las actividades que hacen Nos ponemos aquí Voy a hacer con la entradilla Llego hasta la puerta, abro y vemos a... Al director, ¿entendido? Venga, vamos a empezar Ya no tenemos todo el día ¿Estamos? ¿Sonido? Cámaras Cámaras Nos adentramos Rápido Nos adentramos en las tripas del festival Para llegar hasta el centro de operaciones Donde se gestionan todas las fechorías de esta Semana Fantástica Por supuesto, todas ellas comandadas Por el superintendente José Nibel Tran Caramba Hola Bueno, esto va a ser muy sencillito José, no te preocupes Que lo quitamos en un pispás Que estás a tope, ¿no? Espera, sí, un poco Un poco, pero... ¿Quieres tomarte un café? También te puedo ofrecer un café De tal manera, ¿eh? Gracias, gracias De verdad que está muy bueno Que este, mira, me lo traen especialmente unos invitados que vienen desde Colombia Y me lo traen así en el termo y todo De verdad, ¿eh? Toma un poco Bueno, ya sí, eso Déjalo ahí Que ya sí, eso durante la entrevista Seguro que me entra... Tengo para los demás también ¿Tú quieres? ¿Quieres un poquito? De verdad que no Mira, sí, hombre, toma Tengo más, tengo de otro color Tengo Tómate un poquito que no se quede frío Bueno Luego ya me tomo... Ya me pones uno Sí, sí, de verdad De verdad que es una joya, ¿eh? Esto es una joyita Como decía el otro Lo que pasa es que no soy muy yo de café De vez en cuando sí va a espabilar Pero hoy me encuentro aquí Venga, va ¿Estás listo? Lo hacemos ya Sí, sí, yo cuando queráis De verdad, yo... De verdad, os agradezco Porque es que estoy muy a tope ya Bueno, Josémi Nos encontramos aquí en tu centro de operaciones, ¿no? Ya veo que estás a cafés a muerte ¿Cómo van a soplar las velas los zombies y demás monstruos del festival este año? Vamos a hacer alguna serie de sorpresas ¿Dentro de esta sorpresa nos podrías adelantar alguna así buena que vaya a haber en el festival? Bueno, no queremos desvelar demasiado Pero sí que ya se han lanzado algunas actividades participativas que hemos convocado Como la veovia zombie Esa maratón zombie que ya hemos abierto la inscripción Pues muchas gracias, Josémi A vosotros Bueno, cortamos Bueno, un parto sin dolor, ¿no? ¿Ha estado bien? Sí, bien, bien Nada, yo más o menos... Bueno, yo creo que espero que nos haya contestado más o menos a todo lo que querías Y a lo que nos interesaba y así... Y yo sobre todo darte las gracias por la oportunidad porque de verdad que... No, hombre... No te vas a arrepentir, ¿eh? No has habido un reportaje bueno de los buenos Ya me dijo tu ama que eras un buen director Bueno, no solo porque lo diga tu ama, claro, pero que sea así de verdad Bueno, ya sabes cómo son las madres que exageran, pero en este caso te aseguro que te voy a... Espero que no nos decepciones porque el público del festival también es muy exigente Y yo estoy seguro de que va a salir estupendo Le veo buena pinta aquí a todo, los medios que manejáis, todo Así que, bueno, es verdad que... Los medios que nos has puesto, Josémi, que siempre te portas fenomenal con nosotros Ah, bueno, pensaba que me ibas a decir que eran pocos, ¿no? No, siempre me pones muy buenos medios Y mi madre también, que te manda muchos saludos y que gracias Nada, eh... Eso, cuídala, bueno, os acompaño No sé si ya sabéis dónde está la salida ¡Ánimo! ¡Venga, gracias! ¡Abur, genio! ¡Abur! Calidad no es sello de garantía... ¿Eso es mi cámara? No me interrumpas cuando, por favor Quédate calladito, ¿vale? ¡Retomamos! ¡Acción! Calidad no es sello de garantía dentro de las proyecciones del festival A los fieles seguidores de la semana les gustan otra serie de películas O eso tengo entendido ¿No es verdad? Así es A los que somos realmente seguidores de este festival Lo que más nos gusta son las pelis gore de serie B Que sean, pues, gamberras y cutres Cuanto más cutres, mejor Porque eso es lo que hace que nos levantemos de la butaca Para expresarnos libremente Vamos, que os gusta más la casquería que un buen solomillo Así es, así es O sea, la sangre, las vísceras Que el protagonista se ha perseguido por una invasión de zombies Bueno, eh... Yo creo que, mira, incluso yo una vez estuve en Red 4 Y la verdad es que me lo pasé tan bien Entre tanta sangre Me gustó muchísimo ¿Este qué hace? ¿Este zumbado? ¿Qué coño pasa? Que está lo que... ¡A ver, mongolo! ¡Que me ha mordido de verdad! ¡Que me ha mordido! ¡A ver, mongolo! ¡Que me ha mordido! ¡Que me ha mordido! ¡Que me ha mordido de filipayas que tienes con la morda! ¡Que me ha mordido de verdad! ¡Que me ha mordido! ¡Que me ha mordido de verdad! No, 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 no... Cojones, asimus. Ahora sí que es algo interesante. Qué interesante ni qué pollas, tronco, que nos están intentando comer. ¿A dónde coño vamos? Tranquilo, hombre, tranquilo. ¿Y a dónde coño vamos ahora? Regraben más, ya. ¡Eaaaaaahhh! ¡Appure时! ¿QueCHta las let tied? ¡¡Sí! ¡Jate! ¡Jate se padre, puta! ¡Exato! ¡Pero qué cojones haces! ¡Pero qué cojones haces, hijo de puta! Pues aquí lo único de la neti es tú. ¡Cabrón! Mira, chaval, a mí el gilón no me financia la vida, ¿entiendes? Además, a los leones se tira al enemigo. ¡Gelipollas! ¡Qué trentones, culo! ¡Un huevo más! ¡Vamos a salir de aquí! ¡Deja que salga de aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Aquí! 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 No es un laberinto esto, ¿eh? ¡Allí! ¡No les das la puerta, no les das la puerta! ¡Ay los dueOS! ¡Mira los dueños! ¡Aquí los dueños! ¡Ahí! ¡Aquí hay luz de fuera! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Estamos aquí! ¡Sal de aquí! ¡Vámonos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Lo vale a la verdad, pues! ¡Lo vale a la verdad! ¡Lo vale a la verdad! Policía, ¿qué haces? Ayúdame, ayúdame, tiene que sacarme de aquí Por eso a mí me están siguiendo Estoy aclarado en un muero, ¿sabes? Me pongo una mierda de lo que estoy subiendo ahí fuera ¡Cojones, sáqueme de aquí! ¿Quién cojones eres? ¿Quién cojones eres? ¡Sáqueme de aquí, hostias! ¿Tú no sabes quién estás hablando? ¡Qué hostias! Tú no sabes quién es mi madre ¡Ey, oiga, oiga! ¡Su puta madre! ¡Cuidado con tu muerto, cabrón! ¡Ajúdame, tío! ¡Ajúdame, tío! ¡Eh, tío! ¿Eh? ¿Te quieres calmar? ¡Tío, ven cálmate! ¡Cárgate! ¡Joder, que te calme! ¡Que ven cálme! ¡Que te calmes! ¡Que, que... ¡Que igual ya te das cuenta! ¡Nos van a matar a todos! Sí, sí que nos van a matar. ¡Nos van a matar a todos! ¡Y tú te acabas de grabar, hostia! ¡Apaga la cagüera! ¡Apaga la cagüera! Sigue grabando por favor, como un tío ¡Apaga la puta cagüera! ¡Deja de grabar! ¡Deja de grabar! ¡Epa la cagüerita todo el tiempo! Sigue grabando Sigue grabando ¡Un pa' culo! ¡Un pa' culo! ¡Cajo el puta teléfono! ¡Cajo el puta teléfono! ¡Un pa' culo! Tío, ¿estás bien? ¡Eh! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡幸 Es que �omos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Ni aplausos, ni aplausitos! Éste no es el montaje que yo quería. Llama al montador, de verdad. Éste tía es un gilipollas. Me ha estropeado el final que yo había pensado. Esto hay que cambiarlo. José Milo, lo siento. Esto hay que cambiarlo, de verdad. Lo siento. Yo no pensé que esta droga fuera tan heavy. No, lo de la droga está bien. Eso está saliendo como yo lo tenía planeado, sin ningún problema. Pero este gilipollas tiene que cambiar el montaje. Lo siento mucho. Esto se nos ha ido de las manos. ¡Llevaroslo! 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 Las películas de la semana las hacemos nosotros. Oye, pajete, ¿tú sabes quién es Poe? ¿Poe? De gran hermano vivo. Otro que no sabe quién es Poe. Venga, a bailar por ahí. A bailar por ahí. Llevaros a esa pringada que es la cómplice. ¡Soy de unos impresentables! ¡Adiós, María! Venga, venga, lo sabretito. Estará todo, ¿no? ¡Eh! ¡En la última fila! Deja el calimocho. Deja el calimocho y la cerveza. A ver, lo que le hemos metido es droga caníbal. ¿Droga caníbal? Por eso lo hemos hecho todos nosotros. Nosotros, los de la semana. ¡La semana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!